Robert Pattinson decidió que era una buena idea mentirle a Christopher Nolan. ¿Por qué? Aquí te lo voy a contar. Además, ¿está planeando Disney otra plataforma de streaming? Bueno, de esto y mucho más te vas a enterar el día de hoy, aquí en las noticias de Fuera de Foco. Cinefiló, bienvenido a estas noticias. Qué gusto tenerte aquí para platicar de todo lo que sucedió en el mundo del cine, de la televisión en esta última semana. Y bueno, para comenzar con los ánimos en lo más alto que se puedan en esta cuarentena, ¿por qué no? Vamos a ver el meme de la semana, que es el siguiente. Este meme correspondió a este usuario que aparece aquí abajo. Recuerda que tú también nos puedes mandar tu meme. De hecho, por favor, mándalo, porque en esta ocasión batallé para escoger el meme de la semana. No sé si es que yo me estoy volviendo cada día más amargada o me fue muy difícil encontrar uno que me pareciera divertido. De verdad, batallé en esta ocasión. Así que si tienes un meme muy divertido, por favor, compártelo para que pueda aparecer. Solamente envíalo a nuestra cuenta de Instagram, arroba FDF News. Muy bien. Pues esta semana resulta que el actor español Antonio Banderas anunció que salió positivo en la prueba de COVID. El actor confirmó que fuera de sentirse algo más cansado de lo normal, se encuentra bien y pasará su periodo de cuarentena personal en su casa. Bien interesante remarcar que el actor tiene pendiente la grabación o terminar el trabajo de la película Uncharted, esto junto a Tom Holland y Mark Wahlberg, lo cual nuevamente confirma que esta adaptación de videojuego tiene una especie de maldición que simplemente no logra avanzar. Pero quien sin duda avanza, avanza y nos sigue confirmando entregas es John Wick, pues esta semana se ha confirmado que tendremos una quinta entrega de este mercenario protagonizado por Keanu Reeves. Si bien para muchos de nosotros fue una sorpresa que se confirmara una cuarta, pues tal vez no haya nada que temer de que pueda morir este personaje en esta cuarta entrega, ya que se ha anunciado una quinta y tendrá que resucitar de la ceniza si es necesario, pero John Wick estará de vuelta. Ya se viene la DC fandom y algo en mi corazón me dice que será bastante más impactante, entretenida y con más información o sustancia por ahí que la Comic Con. Esta DC fandom se llevará a cabo el próximo 22 de agosto y ya se han anunciado algunos de los talentos, actores, directores y demás que estarán presentes para compartir diferente información. Por ejemplo, tendremos a James Gunn, el director de la próxima cinta de The Suicide Squad, así como a miembros del elenco como Margot Robbie, Idris Elba, Peter Capaldi, John Cena y Michael Rooker. Zack Snyder, por supuesto, que también estará presente. Y se nos promete o se estima que podremos ver el primer avance oficial con un poquito de escenas que tendrá su corte de la Liga de la Justicia, el cual recordemos estará presente en la plataforma de HBO Max el próximo año 2021. Ezra Miller junto a Andy Muschietti también estarán por la película The Flash. Robert Pattinson estará presente para hablarnos de su personaje en la próxima entrega del Caballero de la Noche junto a Matt Reeves. Dwayne Johnson también tendrá su participación, ya que interpretará al personaje de Black Adam junto a Zachary Levi, Asher Angel, Mark Strong, Adam Broody, entre otros. Esto, claro, por la película La Secuela de Shazam 2. Y por otro lado, no podrían faltar Gal Gadot, Chris Pine, Kristen Wiig, Pedro Pascal y Robin Wright junto a su directora Patty Jenkins en representación de la película Wonder Woman 1984. Este evento se llevará a cabo el 22 de agosto a partir de la 1 de la tarde. De cualquier forma, estate muy pendiente de nuestras redes sociales, de Forefoco en Instagram, en Facebook, porque te estaremos compartiendo absolutamente toda la información. Y bueno, mientras Antonio Banderas está refugiado en su casa recuperándose del virus, Jared Leto ha confirmado varios proyectos en los cuales va a participar, comenzando con una biografía del famoso Andy Warhol. Esto lo confirmó Jared Leto a través de sus redes sociales, diciendo que está muy entusiasmado de dar vida a este icónico artista. Y por otro lado, y una noticia bien curiosa, él también se integra a la tercera parte de Tron. Recuerdan que la primera película de Tron fue en los 80, luego Disney hizo una secuela, hace ya que 10 años más o menos, y ahora no sabíamos qué iba a pasar con esta tercera. Bueno, pues ya ha sido confirmado, sí tendremos una tercera entrega de Tron. Lo cual me hace mucho sentido porque en el parque de Disney de Florida se está construyendo toda una experiencia de Tron. Y obviamente, si está acompañada de una película recién estrenada, pues la aventura o la experiencia de esta nueva montaña rusa llama muchísimo más la atención. Pero bueno, Jared Leto formará parte de este proyecto. Uno de los actores que salió bien librado de esta lucha contra el famoso virus fue Tom Hanks. Tom Hanks estuvo enfermo, pero ahora ya se ha recuperado. Y nos cuentan que están en negociaciones finales para dar vida al personaje de Gepetto en la próxima adaptación live action de Disney, por supuesto de Pinocho. No hay que confundir esta adaptación por parte de Disney con aquella que está desarrollando Guillermo del Toro. Son proyectos totalmente diferentes. Y la verdad es que ya se había comenzado el rumor de que Tom Hanks era alguien a quien tenían en la mira para dar vida a este personaje de Gepetto. Pero ahora la cosa está muy cerca de ser confirmada. A ver, Disney Plus todavía no llega ni siquiera a Latinoamérica. Supuestamente, ahora sí, en noviembre es la fecha oficial que tendremos acceso a esta plataforma. Pero nuevos rumores comienzan a apuntar a que Disney está ya desarrollando una nueva plataforma de streaming, la cual llevaría el nombre de Star como estrella. Y es que el CEO de Disney, Bob Chapek, ha adelantado que la nueva plataforma, que presumiblemente estaría disponible en 2021, ofrecería contenidos de las cadenas de las cuales Disney es dueño, como ABC, FX, 20th Century Studios, Freeform y Searchlight, las cuales, claro, pertenecían anteriormente a Fox. Yo no sé por qué pensaba que Disney Plus iba a incluir todo este contenido. Es decir, que no solamente tendríamos las producciones que ha tenido Disney originalmente, incluso antes de la compra de Fox, sino que también podríamos acceder a ese contenido de FX o de 20th Century Studios. Me doy cuenta de que no, me doy cuenta de que habría que adquirir una nueva plataforma para poder también tenerlas. De verdad, creo que debería de hacer un video al respecto, de cómo nos están rebasando la cantidad de plataformas disponibles y cómo ahora no es obligación, claro, no es obligación, pero si queremos estar al día, tenemos que tener como seis diferentes plataformas, pagar seis diferentes plataformas y cada vez yo creo que van a ser más y más complicado. Hasta uno empieza a extrañar ya la experiencia del cable, donde tenía todo por una mensualidad no tan alta. Pero bueno, no sé qué piensan ustedes al respecto. Déjenlo aquí abajo en los comentarios. Ya tenemos directora para la secuela de Capitana Marvel. Espero que sea mejor que la primera. La directora será Nia Da Costa. Ella se dio a conocer gracias a la película Little Woods, que fue su debut cinematográfico, protagonizada por Tessa Thompson y Lily James. Y su trabajo más reciente, Scandi Man, el remake del clásico de terror. Te voy a contar cómo estuvo que Robert Pattinson le emitió a Christopher Nolan. Como sabes, este actor es uno de los protagonistas en la próxima película de director llamada Tenet. Sin embargo, mientras estaban filmando esta película, se abrió la oportunidad de que Robert Pattinson hiciera el casting para interpretar al Caballero de la Noche. Obviamente, para hacer el casting, pues habría que hacer tiempo, tiempo que Robert Pattinson no tenía, puesto que estaba en la filmación. Así que se le hizo muy fácil decirle a Christopher Nolan que tenía una emergencia familiar y que tenía que ausentarse, que no podía estar presente. Christopher Nolan, nuevamente le lleva unos cuantos años de edad, pero más importante, de experiencia. Dicen que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Así que Robert Pattinson cuenta que el director le dijo, ajá, vas a ir a hacer el casting para Batman, ¿verdad? Y en efecto, tuvo que confesar y aún así el director le dijo, ok, tienes mi bendición, adelante y bueno, el resto es historia. El mundo está atravesando por cambios muy grandes y complejos. Muchas personas se han visto afectadas, no solamente a nivel de salud emocional, sino laboral. Hay cientos de miles de personas perdiendo sus trabajos alrededor del mundo. Y la noticia que nos llega a nosotros en este aspecto del entretenimiento entretenimiento es el hecho de que Warner Bros. ha decidido despedir a cientos de personas. Y es que con la llegada de un nuevo CEO a Warner Media llamado Jason Kullar, él dio a conocer que van a tener una reestructura para la compañía. Es decir, que Warner Bros. y DC tendrán cambios muy importantes. Al parecer, lo que están buscando es expandir más o trabajar más sobre las plataformas de HBO Max y de HBO y consolidar mejor cada despacho para que Warner en general también tenga una mejor organización. Obviamente estas palabras de reestructura que suenan no tan mal y muy bonitas implica la pérdida de trabajo de 800 personas. En el tema de reestructura sonaría como que nuevas personas integrarían abriendo oportunidad o más campo a diferente talento, a diferentes personas. Pero considerando la situación por la que estamos atravesando, yo creo que simplemente fue un recorte de personal por la capacidad de pagos. Qué triste de verdad esta situación. Y bueno, aprovecho para mandarles un abrazo a todos ustedes, esperando que sus trabajos estén bien y su salud, sobre todo, que es lo más importante. Una producción que también se queda pausada de forma indefinida es Star Trek 4, Star Trek cuarta entrega. Y es que a pesar de varios rumores que habían estado rondando sobre si Quentin Tarantino o JJ Abrams regresarían a dirigirla, oficialmente Paramount ha dicho que por el momento este proyecto ha sido pausado de forma indefinida. Veamos si más adelante retoman el proyecto o simplemente deciden una vez más volver a tener un reboot de esta famosa franquicia. Es bien común que cuando leemos un libro y después sale la película, estemos haciendo una comparación o viceversa. Vemos la película, después leemos el libro. A veces también hay series. Entonces es como que la serie comparada con la película, comparada con el libro, etcétera. Si tú eres amante de hacer esto o te gusta escuchar las comparaciones y opiniones de los demás, te invito a que cheques este canal genial llamada Enfrentados. Obviamente creo que el título lo dice todo. Un canal dedicado a hacer estas comparaciones. Por ejemplo, los más recientes fueron de It, el payaso, The Scream, serie contra película de Snowpiercer. Te dejo el canal de Enfrentados en la descripción de este video para que lo revises, escuche sus opiniones y si te gusta, pues claro, te suscribas. Vayamos un poquito con la zona de las series. Y es que Ubisoft y Netflix se están asociando para crear una serie animada que adopte la franquicia de videojuegos Splinter Cell. Es interesante porque sería uno de los guionistas de John Wick quien estuviera encargado de producir y escribir estas adaptaciones. La franquicia sigue al agente de misiones Black Ops Sam Fisher, especialista en sigilio. Yo sé que es mi trabajo, pero he estado esperando hacerlo de una forma legal y no he visto The Mandalorian. Nunca puedo dar una opinión al respecto hasta que no llegue a Latinoamérica, pero la realidad es que esta es la serie más vista del año de Mandalorian de Disney Plus. Y en estos días nos enteramos que un nuevo avance para la nueva temporada podría llegar específicamente en los playoffs de la NBA, que es por supuesto uno de los eventos televisivos más grandes del verano, al igual que el Super Bowl. Esta noticia me encantó. Y es que realmente mi personaje favorito de The Umbrella Academy es número 5, interpretado por el joven pero muy talentoso actor Aidan Gallagher. Y bueno, en redes sociales las personas empezaron a decir o a apostar, a pedir de cierta manera a Warner que este actor diera vida al personaje de Demian Wayne en el universo de Batman. La verdad yo creo que sería increíble. Creo que este actor tiene mucho potencial y por supuesto que a mí me encantaría verlo involucrado en alguno de estos dos universos, ya sea el de DC o también, por qué no, el de Marvel. Simplemente encontrarle un buen personaje que esté a la altura de sus grandes cualidades interpretativas y que seguramente conquistará a todos aquellos que no hayan tenido la oportunidad de verlo interpretar a número 5 en The Umbrella Academy. Bueno, ya hice todo un video al respecto en el canal explicando la polémica de Ellen DeGeneres. ¿Quién es ella? ¿Desde cuándo empezó a meterse en problemas? ¿Cuáles son específicamente esos problemas? ¿Y en dónde está parada en este momento? Pero si no lo has visto y como una actualización en cierto sentido, bueno, te cuento que la presentadora está pensando en presentar su renuncia a la cadena televisiva NBC, la cual albergó su talk show durante 17 años. Cuando haya más información, te la voy a compartir. Como sabes, Diego Luna potenció su presencia en Hollywood con la película de Star Wars Rogue One en su personaje de Cassian Andor. Pues ahora la hija de Ricardo Arjona, Adria Arjona, también se unirá a Diego Luna en la nueva serie en Disney Plus sobre este personaje de Cassian Andor. Aún no se sabe específicamente cuál sería el rol de Adria, pero bueno, también muy pronto te lo voy a compartir. Esta noticia está muy interesante y es que Patricio Estrella, sí, el mismo de Boa Esponja, tendrá su propia serie, pero esta vez no será del mismo formato que estamos acostumbrados de ver en fondo de bikini, sino que Patricio sería presentado en un especie o formato de talk show, al estilo de Conan O'Brien o bueno, Ellen DeGeneres, ya que la acabamos de mencionar. En donde Patricio tendría entrevistas irreverentes y probablemente también veremos a otros miembros de su familia. A mí esto me recuerda bastante al fantasma del espacio. Creo que iría un poquito por ahí. Se estima que la serie tendrá un total de 13 episodios y será transmitido por Nickelodeon. Y finalmente, aunque esto ya se venía escuchando de algún tiempo, ha sido confirmado. Will Smith está ya trabajando en el reboot, bueno, el relanzamiento, secuela, nueva temporada, de El Príncipe de Bel Air. Así es, va a regresar. Sin embargo, la intención ya no es que sea una comedia tan ligera, tan situacional, con problemas de la familia como más alivianados, sino que se va a aprovechar este nuevo lanzamiento para hablar de temas más crudos y difíciles como problemas de racismo en Estados Unidos. Bueno, hasta aquí las actualizaciones de la última semana. Cuéntame cuál fue la noticia que más te gustó, la que menos te gustó. Si es que faltó una también, porque pues el proceso de editar y subir el video, en ese momento pueden surgir nuevas noticias importantes. Si es que te enteraste de una, por favor, déjala aquí abajo en los comentarios. Recuerda que mis redes sociales también te las dejo aquí abajo para que podamos saludarnos por Twitter, Instagram, Facebook, Tik Tok o cualquier red social que sea de tu preferencia. Mi nombre es Gaby Mesa con Z. ¡Adiós!